No todos, nada cambiará Muchísimo laburo en la ciudad Mucho, pero bueno ¿Dejaste que se acomode un poco la interna? Porque hablamos de la interna del gobierno Que la hay, y la hay, e innegable Sí, claramente la hay Pero también la hay allí Junto por el Cambio, Horacio, ¿no? Mira, puede haber algunos temas Con, si querés, matices o puntos de vista diferentes Pero a la hora de la verdad Lo importante es que estamos todos juntos Porque hace un mes y medio Evitamos que la Argentina caiga en el despol Con el Fondo Monetario, gracias Que estamos todos juntos En todas las leyes En las que el gobierno quiso avanzar Sobre las instituciones Los frenamos votando juntos A la última elección en septiembre Fuimos juntos y ganamos la elección Gracias a eso Entonces, para mí en los momentos importantes Estamos con una unidad Yo diría, inquebrantable Es la primera vez, Jorge Primera vez Desde la vuelta a la democracia Con el peronismo Ahora kirchnerismo en el gobierno La oposición llegó unida A la elección intermedia Y llegamos unidos y ganamos Entonces Eso no quita que no haya Algunos matices Que en algunos temas hay diferencias Pero Yo creo que la diversidad Enriquece también Bien manchada la diversidad Es un Si está bueno Es un activo Uno por ahí lo que ve afuera Es que la irrupción De un extrapartidario Que nada tiene que ver Con junto por el cambio Ni con el peronismo Ni con el kirchnerismo Ni casi Ni con la casta política Como se llama Rompió todos los moldes Y desestabilizó todo Que es mi ley ¿Qué es eso? ¿Cómo les pegó a usted? ¿Uno siente que fue Como un meteorito Que les pegó también En la interna? Mirá Digamos La última referencia Que tenemos Es la elección anterior Cinco o seis meses Y ganamos Prácticamente Todo el país Obviamente Yo no desconozco Que puedan aparecer Unos otros Y no lo minimizo Pero La elección Que es el momento que vale En la gente se expresa Hicimos muy buena elección En todos lados Ganamos todas las provincias Grandes Hoy tenemos Claramente El bloque que hoy puede frenar Al gobierno Es el bloque nuestro En el Congreso Los que evitaron Que por ejemplo Avancen sobre el Consejo De la Magistratura Que es un tema Recontra sensible Es el bloque nuestro Con lo cual La gente puede Después En la próxima elección Votar al que quiera Pero hoy Los que estamos Efectivamente Poniendo en un contrapeso Al gobierno Es juntas para el cambio O sea No necesitan de mi ley Te pregunto esto ¿Por qué? Porque hay un Flirteo indudable De Patricia Burrich Hacia él Incluso Mauricio Macri Últimamente No descartó Y Vilei lo invita Todo el tiempo La pregunta concreta Horacio es Es imposible Imaginarte a Vilei En el espacio Junto por el cambio No hay manera Cuando preguntaste La necesidad Nosotros lo que necesitamos Es el apoyo De la gente Para eso Contarle a la gente Cuáles son nuestras propuestas Para bajar la inflación Para que la Argentina Crezca Para que la gente Consiga laburo Para que los chicos Estén bien educados El apoyo que vale Es el de la gente En una democracia Como la nuestra Que tenemos que defender Y la verdad Que la defendemos siempre Lo que vale Es el apoyo de la gente Más allá del acuerdo Con un político U otro No sé si es una estrategia Pero estás haciendo Algo interesante Que le estás bajando El precio a mi ley Ni lo nombras A diferencia de otros De tu espacio ¿Le estás intentando eso? ¿Sentís que Lo están haciendo crecer Incluso de las declaraciones? ¿Le están subiendo el precio? Como te dije Jorge No me habla Vale el apoyo de la gente Yo en la ciudad Hago reuniones de vecinos Para contar a la gente Lo que estamos haciendo Escucho Digo no Los acuerdos ahora Entre políticos No Lo que vale es Construir un plan Para que la Argentina Se haga adelante Y contárselo a la gente Hay esperanza Jorge Hay esperanza Para sacar a la Argentina adelante Y esa esperanza Se la tenemos que transmitir A la gente No entre políticos Sacó un comunicado Hoy Un documento fuerte De los gobernadores Hace fe Un documento muy fuerte Con el tema De la coparticipación Están enojados Bueno Está en la corte El tema Creo que vos Hiciste una apuesta importante Hace un rato Dijiste algo así Como si Si logramos que esto no pase Le vas a bajar Los impuestos A los porteños Algo así Puede ser Sí Dejé eso Y me comprometo Que si la corte Nos devuelve los fondos Que nos sacaron De coparticipación Automáticamente Yo bajo los impuestos Lo digo Lo dije Me comprometo públicamente Guárdalo grabado Si la corte Nos devuelve los fondos Yo bajo los impuestos En la ciudad de Buenos Aires Pero por esto Que esta promesa Que hace Que busca Que la gente Masivamente salga A presionar a la corte Que No, no, no Es un compromiso Que tomo No, no Acá no hay que presionar a nadie La corte Tiene toda la Autonomía Como para tomar Sus decisiones No hay necesidad De presiones Bueno Estamos convencidos Del derecho De la ciudad Y lo Pero además esto Jorge Lo digo hoy Pero también lo dije Al día siguiente Que nos hicieron el recorte En septiembre del 2020 Dije lo mismo Dije lo mismo Y lo repetí A lo largo de estos años Todo el tiempo No es que estoy diciendo Algo nuevo ahora No, no, no Es lo mismo que dije Cuando nos hicieron el recorte En septiembre del 2020 Soy coherente con eso No, no cambié Para nada Exactamente lo mismo Con coherencia Igual Horacio ¿Cómo estás? Mauro Federico Te saluda Ah, ¿cómo estás Mauro? Bien, bien Igual las presiones No vendrán de vos Pero la carta del CFI Apuesta a una justicia federal Verdaderamente federal Una corte federal O sea, de algún modo También está presionando A los gobernadores Yo no Yo no creo en las presiones Creo que la corte Tiene que actuar Con la independencia total Sin presiones Así que yo no me subo A ninguna presión De ningún tipo Y aclaro Esta no es una discusión Con los gobernadores No tiene nada que ver Es una discusión De fondos Entre el gobierno nacional Y la ciudad Acordate en su momento Que se dijo Que los fondos Que le sacaban a la ciudad Iban a ser destinados A la seguridad De la provincia de Buenos Aires Porque justo coincidió Con una discusión Con los policías Con el tema de los sueldos Y todo ¿Vos nos podés decir En estos últimos dos años ¿Qué mejoró En la seguridad De la provincia de Buenos Aires? Empeoró Está cada día peor Con urbanos Es terrible Entonces Las provincias No tienen nada que ver Con esto Son fondos Que se discuten Entre la ciudad Y la nación ¿Vos creés también Que en la provincia Que entrar con Metra Como dijo Arieto Horacio? ¿Perdón? ¿Que en la provincia? Arieto dijo Que a la provincia Había que entrar con Metra Con la metraladora Metra dijo No, la habrá dicho Figurativamente Digo, no Nadie cree eso Es una manera De decir En todo caso Que hay que entrar Con mucha firmeza Definitivamente Hay que entrar con firmeza Hay que dar la pelea Sin ninguna duda Pero lo importante Jorge Es que se puede Se puede En la ciudad De Buenos Aires Mejoramos la seguridad Hoy tenés Los índices Las tasas De delito Más bajas De la historia Desde que hay Estadísticas En la ciudad De Buenos Aires Tenemos el nivel De asesinatos Que es el delito Más duro De todos Porque es el delito De la gente Más bajo De Latinoamérica Jorge Se puede Con decisión Política Firmeza Y con un plan Muy importante Con un plan Se puede Mejorar la seguridad Es bueno Que todos los argentinos Sepan esto Que se puede Ahora, Horacio El se puede Que se dice Te lo escucho a vos Lo escucho mucho A dirigentes Que tuvieron Fueron gobierno Hasta hace Tres años Dos años y pico ¿Por qué no pudieron Esos cuatro años? ¿Qué faltó? Fortaleza Yo soy gobierno Hoy Hoy Y cuando digo Que se puede Respecto a las cosas Que hacemos En la ciudad No que decimos Ni que decimos Las hacemos Mejoramos la seguridad En la ciudad Por eso creo que se puede ¿Y se puede transpolar? Porque a Mauricio Macri Le pasó lo mismo Intentó transpolar El éxito en la ciudad De Buenos Aires A todo el país Y ahí se le complicó ¿Vos sentís que podés Transpolar ese modelo A todo el país? Porque vos A ver Para que quede claro Vos vas a ser candidato Vas a ser a interna Pero vas a ser candidato A presidente Mira, Jorge Jorge Hay temas que son Responsabilidad de la ciudad Que sí Que la experiencia De la ciudad Es transpolable Por ejemplo La seguridad Ahora Hay otros temas En los cuales la ciudad No tiene responsabilidad Como es el manejo De la economía De la inflación Donde eso sí Que no es transpolable Pero no es genérico Hay temas que sí Y otros que no Por ejemplo La defensa que hicimos De las escuelas abiertas En la educación pública De la mejor educación pública Son temas Con los que la experiencia Sí se puede llevar A otros lugares Pero te repito Posiblemente La primera preocupación Que tiene la gente hoy Además de la seguridad Es la inflación Ahí no Ahí no hay nada Que transpolar Entonces depende de cada tema En lo económico No hay nada Que transpolar Porque la ciudad No tiene autoridad Sobre el funcionamiento De la economía De la macro De la inflación Horacio Si hay también Una línea Dentro de Junto por el cambio Que habla un poco De sangre Sudor y lágrimas Tomando la frase De Churchill Como diciendo Lo que viene es eso Sacrificio 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 ¿Vos sos de la misma idea? Mirá Sudor seguro A mí sangre y lágrimas Me parece exagerado Me parece un poco mucho No creo Pero sudor Sí Tenemos que sudar todos Tenemos que esforzarlo Tenemos que laburar Vamos a sacar El país adelante Yo confío en los argentinos Pero que hay que sudar Sí No hay más dudas Dijiste recién Horacio Que una de las preocupaciones Y ciertamente Así lo demuestra Cualquier sondeo Y no hace falta Hacer un sondeo Yo pregunto acá A mis compañeros En la radio Y todos te dicen No llegamos a fin de mes Los precios La inflación ¿Cómo ves? Ya que tenés Toda la visión Proyectada Hacia lo nacional ¿Cómo ves los cambios Que se instrumentaron En el día de ayer En la Secretaría de Comercio Este cambio de esfera De la Secretaría de Comercio Hacia el área de economía? No, yo creo que eso Primero la gente Hoy no llega al fin de semana Ya no es hasta el fin de mes Pero que una secretaría Cambie de un ministerio El otro No cambia nada La realidad de la gente Yo no digo que esté bien o mal Cada uno organiza El gobierno Como mejor le parece Lo que seguro No cambia nada Respecto a la inflación Y de la vida de la gente Que un secretario Dependa del ministro De otro Nada cambia Y el hecho de que se haya ido Feletti Que era un hombre Que respondía A una política Contraria a la de Guzmán ¿No crees que puede significar Un alineamiento De lo que plantea El ministro de Economía En cuanto a su política De precios? Mirá Que haya un plan único Y alineado Y coordinado Siempre es bueno Bien Feletti además Fue el que implementó El control de precios Que no funcionó En la Argentina Como no había funcionado Nunca en la historia De la Argentina Con lo cual No debiéramos sorprendernos Acordate que cuando implementó El control de precios De precios Con bombos y platillos A partir de ese momento La inflación No solo no bajó Sino se duplicó ¿No? Con el control de precios Estábamos en 3% Más o menos Menos y estamos en 6% Un fracaso Como dijimos en su momento Nunca funcionó El control de precios Pero bueno Si hay una política Tiene que haber un plan O sea La baja de la inflación Tiene que ser parte De un plan más integral Para que la Argentina Vuelva a crecer Que haya agudos Que haya inversiones No hay medidas aisladas acá Vos tenés ese plan Vos estás armando planes No digo gabinete todavía Porque hay que ganar Y todo Pero calculo Que estás laburando En eso Estás laburando En eso Laburando Y mucho Laburando Y mucho Hoy mis Si querés Obsesiones son Obviamente Seguir con la transformación De la ciudad Trabajar Y consolidar La unidad En Juntos por el Cambio Pero también Trabajar en un plan Un plan de desarrollo No es que está terminado Hoy falta un año y medio Para el cambio de gobierno Pero hoy estamos trabajando Con un equipo De casi 100 profesionales En la fundación Pensar En coordinación Con las fundaciones De los otros partidos De Juntos por el Cambio Acá tenemos que tener un plan Pero además Que esté acordado por todos Que esté acordado por todos Que somos parte de Juntos por el Cambio Que esté presentada la sociedad Que le podamos contar a la gente En cada tema Cuál es la propuesta Que obviamente No está terminada hoy Cuando falta un año y medio Pero que estamos trabajando No tenga duda Y es súper importante ¿En Economía ¿Qué está? ¿La CUNSA Es uno de los que tenés ahí Dando vuelta? En Economía Uno es uno Sí, 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 sí Uno de los que coordina Es la CUNSA También está En varios economistas En el espacio ¿Mercolian? Está Laspina 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 No es parte No es parte Por el Cambio Pero yo también Yo también hablo con él Bien Y tengo buena relación Martín Lustó Martín Tetás Ricardo López Murphy Tengo muchos economistas Y muy buenos Y Rogelio Frigerio También es economista Por la que hoy Esté como candidato Gobernador Entre Ríos Sí, sí Y en el tema seguridad ¿También tenés ahí nombres? En el tema seguridad También Ahí está trabajando Eugenio Bursaco Que tiene muchísima experiencia Obviamente Patricia Colabora en eso También con su experiencia Me estás armando el gabinete Me gusta esto Sigamos No, no Me gusta Un plan No, no Está bien Pero está bien Empezar a conocer nombres Porque la gente también Con esto sabe Lo que viene Y a lo que va a votar Porque A ver, está claro Que vas a ser candidato Mauricio Macri Falta, falta Falta para las viesturas Sí, bueno Horacio, dale Ahora vas a decir Que no vas a ser candidato Es cierto que estamos trabajando En un plan En todos los temas Hay algunas cosas En esto de lo que voy a decir Si es transpolable Algunas cosas Donde la experiencia De la ciudad vale En la seguridad Sin ninguna duda Vale Todo lo que hicimos Con el fortalecimiento La policía Las cámaras El sistema de cámaras De la ciudad Es muy, muy avanzado Tecnológicamente A nivel mundial Entonces hay cosas Que sí se pueden transpolar Como te decía Otra que no Y en provincia En Colorado Santini Sería tu candidato Es el que te gusta Diego está Diego está recorriendo La provincia Fue el que ganó La última elección Con lo cual ya tiene Mucho apoyo de la gente Pero también Tienen vocación De ser candidatos Grindetti De la Nuga Arro de la Plata Valenzuela Ritondo Hay varios Al final Al final Quien va a decidir Es la gente Y Jorge Macri Jorge Macri Que dejó La porra Jorge Macri Está recorriendo la ciudad Ah Ahí está Es tu candidato Tu candidato en la ciudad Está recorriendo la ciudad Lo mismo que Bueno Martín luctó Por el radicalismo Está bien Hay algunos que dicen Que Fernán Quiroz Podría querer ser candidato Soledad Cunha Bueno María Eugenia Vidal Porque es la que ganó La elección en la última Sí Lo bueno con la PASO Es que sabemos Cuál es la forma La forma es que la gente Decida y elija Ese es el mecanismo Y con el radicalismo ¿Qué se hace? Porque el radicalismo Está medio díscolo Sobre todo Gerardo Morales Está medio Con ganas de romper No De ganas de romper No Yo estuve con Morales Con Morales Sí Gustavo Valdés Y Suárez Gobernador de Mendoza Estuve con los tres reunidos La semana pasada En una jornada Que hicimos sobre medio ambiente Tuvo muy buena Intercambiamos ideas Se quedan adentro Muy buena relación con ellos Obviamente ellos Son parte del radicalismo Pero parte de Juntos para el Cambio Y no veo Y no hay ninguna vocación De ruptura en ellos Perfecto Y vos tampoco Como algunos de Juntos para el Cambio No quieren Con el radicalismo afuera Vos lo querés adentro Lo tenés claro No Definitivamente Juntos para el Cambio Ya está constituido Hace años que venimos laburando Juntos con el radicalismo La coalición cívica Lo que se llama El peronismo Republicano Hemos sumado otros espacios El espacio de republicanos Que lidera el López Murphy Margarita Stolbizer También se ha sumado Está Graciela Ocaña Con confianza pública Hay partidos provinciales A lo largo de toda la Argentina Que conforman Juntos para el Cambio La verdad que tenemos Un espacio amplio Amplio Y seguramente Que siguen ampliándolo Te pregunto Horacio Por lo que ustedes están Ya me imagino Hablando sobre Una posible campaña Y la semana pasada Nosotros lo contábamos Estuvieron reunidos Con un publicista Guillermo Rafa Una especie Todos lo mencionan Como el nuevo gurú Que aparentemente Acercó a Mauricio Macri En realidad No sé si fue él O fue Fernando O Andrés Pero que llegó A una reunión con ustedes ¿Qué te parece? ¿Es el nuevo Durán Barba? Mirá Primero la reunión Estuvo muy interesante Muy interesante Conversamos Y hay mucha experiencia En el caso brasileño Así que intercambiamos Para de ahí A que sea un consultor permanente No hay ninguna Decisión tomada En ese sentido La historia estuvo muy buena Muy interesante Bien 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 Están impulsando mucho El tema de ficha limpia Ritondo Está interesante Ahora cuando hacen eso ¿Qué te pasa Cuando lo ves a Pepín En Uruguay Que no viene Ante la justicia ¿Qué te pasa con eso? Mirá Él tiene derecho A defenderse De la mejor manera Que considere Parte de Está dentro De la institucionalidad Y la legalidad Él pida No sé exactamente La figura Un asilo político Tiene derecho a hacerlo Tiene derecho a hacerlo Y está contemplado Dentro de las normas Después la justicia Le dará lugar o no A sus pedidos Pero si él tiene derecho A hacerlo Hay que respetar ese derecho No sería mejor Y eso no quita Perdón Y eso no quita Que estemos de acuerdo Con el proyecto de ley De ficha limpia Para que gente Que está con proceso No sea candidato Una cosa no quita La otra No, no, no Está bien Te pregunté No terminé preguntando ¿Cuál es el rol De Mauricio Macri? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? ¿Es el dueño De los votos? Como algunos dicen ¿Presiona? ¿No presiona? ¿Cuál es tu relación? No, el primero Él es uno de los miembros Que conduce la mesa De Junto para el Cambio Sí Que vaya a jugar o no En todo caso No es el cambio de nadie Que le preguntarle a él Le preguntarle a él Los dueños de los votos Son la gente No hay ningún dirigente Que sea dueño de los votos Ni de Junto por el Cambio Ni de nadie Los votos son de la gente Y los ejercen Cada elección O sea, cuando saca pecho De la mesa De Junto para el Cambio Yo tengo muy buena relación Con él Bien O sea, cuando saca pecho Macri Con el tema de los votos Son míos Como hace Cristina En el peronismo Digamos No es así No son de él los votos Es que él no dice eso Yo no lo he escuchado nunca Decir que los votos son de él No, los votos primero Son de la gente Pero tampoco lo dicen Por lo menos yo no lo escuché Bien, perfecto Horacio Un gusto hablar con vos Te mando un abrazo Gracias a ustedes Jorge Gracias Mauro Un gran saludo Hasta luego Horacio Rodriera Retacharlo con nosotros Ahí la economía Por ese lado Sí, sí Me parece que dio Como una confirmación Sobre cuál es el rumbo Que él tiene más o menos Claro Fue bastante duro Respecto de la política económica Ya a esta altura del partido Si son los propios duros Me imagino La reta que es un ajeno ¿No? De la política económica Del gobierno Y algunas definiciones También sobre lo político Go ahead ¿Qué pasa?